Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para llegar a los 20.000 suscriptores, que se acerca algo especial, a la vez que estés al pendiente de la comunidad, que siempre publico cosas ahí. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que te has querido comprar Roblox de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Roblox de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Roblox, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Punto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos con el vídeo porque ya debe haber llegado tu día. Y bueno gente, estamos aquí como lo que justamente en lo que sería en mi grupo de Discord y es que el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo es que se puede jugar Roblox. Solamente tus experiencias si eres algún developer, cómo puedes jugar Roblox y divertirte un rato mientras Roblox sigue en este apagón. Específicamente lo primero que les tengo que recomendar es que se den a mi grupo de Discord, ya que por medio de mi grupo de Discord ya habían notificado esta noticia el día de ayer y dije que hoy iba a ser el tutorial. Así que como les vuelvo a mencionar, aquí en mi grupo de Discord pueden esperar y hablar conmigo hasta el momento que llegue Roblox porque sinceramente Roblox ahorita no creo que vaya a llegar hoy día. Pero igual, únanse a mi grupo de Discord cuando están en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. También suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna otra noticia que suba al canal al respecto de esto. También les vuelvo a mencionar que seguramente hoy día voy a estar haciendo directo si Roblox no regresa hasta la noche. En la noche estaré haciendo directo respondiendo algunas preguntas a los usuarios que pasará con Roblox y todas las preguntas que tengan al respecto de este tema. Y aquí tengo bastante información que responder por los que tienen preguntas y no puedo responderlo por los comentarios porque de verdad es que son cantidades de comentarios los cuales me dan tremenda flujera leer todos y marcarlos con corazón. Así que perdonen más bien si es que no estoy marcando con corazón los comentarios como normalmente los suelo hacer en los vídeos. En este caso, estamos aquí con lo que es justamente NRN Noticias y esta noticia justamente la publiqué a las 12 y 15 de la madrugada. Sí, yo publiqué esta noticia de aquí. ¿Qué nos dice? El usuario GMJKD, ¿vale? No sé cómo se pronuncia. Encontró una manera de poder jugar Roblox en este apagón. Esto consiste en instalar una de las versiones antiguas de Roblox Studio, Future y Sbrick, las cuales se permitirán jugar solo tus experiencias. En el tweet, el usuario de este desarrollador también nos dice, si realmente quieres jugar Roblox durante Roblox Dawn, todavía puedes utilizar algunas versiones antiguas de Future y Sbrick de estudio, de Roblox Studio. Muchas cosas no funcionan, pero sigue siendo bastante divertido. Justamente nos deja este enlace a HipHoop en el cual entramos y encontramos este patch que es justamente para Windows 7. Yo una vez ustedes tengan, digamos, o estén en esta página, lo que tienen que hacer sería instalar o descargarnos esta versión que nos dice Future y Sbrick B2.zip. En este caso yo lo voy a presionar para que ustedes vean que esto se descarga, en esto no pesa tanto, pesa 100 megabytes. En este caso yo no lo necesito descargar porque yo ya lo tengo descargado. Y bueno gente, ya estamos aquí como en lo que es ahora justamente en lo que sería en el explorador de archivos. En este caso lo que tenemos que hacer justamente aquí sería irnos a la pestaña de descargas. Teníamos que tener este paquete de aquí. En este caso si ustedes por alguna razón no tienen WinRAR, les dejaré esta página para que puedan venir a descargar lo que sería WinRAR si es que ustedes por alguna u otra razón no lo tienen. Aunque dudo mucho que ustedes no tengan WinRAR instalado porque sinceramente esto viene casi predeterminado en todas las computadoras. Así que dudo mucho que ustedes no lo tengan instalado. Pero si por alguna u otra razón no tienen WinRAR, aquí les dejo el link en la descripción del video para que ustedes puedan descargar. En este caso lo que tenemos que hacer aquí sería darle clic derecho, debemos seleccionarlo, clic derecho y extraer aquí. Justamente debemos aquí, en este caso a mi me va a salir lo que va a ser este, bueno, este pequeño error. Este pequeño error que me dice que yo ya tengo un archivo igual a este porque yo ya estuve probando esto el día de ayer para poder extraer el tutorial el día de hoy. En este caso yo le voy a dar sí a todos. De esta manera de extraer aquí y justamente ustedes se le van a comenzar a pasar esto. Y aquí nos va a salir lo que va a ser una nueva carpeta. Lo que tenemos que hacer aquí específicamente sería esperar a que llegue aproximado de cuánto puede llegar a durar. Eso de repente va a durar bastante o puede durar de poco dependiendo de la computadora que ustedes tienen. Si tiene una computadora potente se puede demorar mucho menos. Y si tiene una computadora lenta se puede demorar mucho más de lo que me he demorado. En este caso como vemos aquí justamente ya está por terminar lo que sería de extraer el archivo. Una vez que ustedes les extraiga el archivo puede ser que la carpeta se les pierda así como a mi se me ha perdido. En este caso si ustedes por alguna razón tienen modificado lo que sería su escritorio para que salgan que los archivos nuevos se posicionen aquí digamos más recientes. Y los archivos antiguos se pongan mucho más abajo. Específicamente lo que les recomiendo sería buscar Roblox Studio. Aquí tendríamos ya lo que sería Roblox Studio Beta que sería una versión de 2014 de Roblox Studio. Lo único que tienen que hacer aquí sería abrir este Roblox Studio. Lo único que tienen que hacer ahora sería esperar a que Roblox Studio nos cargue o bueno nos habrá para nosotros poder digamos iniciar a poder jugar un poco en nuestro resto. En este caso aquí nos está abriendo la pestaña antigua de Roblox Studio. O creo que esto sigue saliendo actualmente. La verdad no sé hace tiempo que no me percato de Roblox Studio. En este caso una vez que nosotros hayamos entrado a Roblox Studio que no nos va a demorar casi nada. Porque es bastante ligero si no soy sincero. A mí se me han abierto dos Roblox Studio. En este caso una vez que nosotros entremos nos va a salir lo que va a ser justamente este cartel de aquí. Que nos dice que está digamos Roblox en mantenimiento. Entonces que es lo que debemos hacer. Debemos aquí darle a nuevo proyecto. ¿Vale? Debemos darle a nuevo proyecto. Esto va a ser si es que ustedes quieren divertirse un rato. Quieren crear algo por mientras. Porque ahorita les voy a enseñar a abrir sus archivos con esta versión de Roblox Studio. Lo primero que tenemos que recalcar es que si no nos responden como a mí. Nada más lo único que tienen que hacer es esperar. Si una vez que hayamos entrado a Roblox Studio. Específicamente vamos a encontrar esta versión aquí como que sería normalmente esto. En este caso aquí también nos va a seguir saliendo que Roblox está mantenimiento. Si nosotros queremos entrar a todos los blogs. Nos va a seguir saliendo lo mismo que Roblox está en mantenimiento. Pero específicamente aquí lo que tenemos que hacer nosotros sería poder crear. Aquí si nosotros nos vamos aquí a Roblox Studio. Veremos que esta versión es de Roblox Studio 2014. No es una versión de 2017. Más bien es un parche de 2017. Pero la versión específicamente es 2014. Específicamente aquí tendríamos lo que sería Roblox Studio de 2014. Y podríamos ir armando lo que queramos. Si queremos, no sé, hacer algo. Queremos jugar un rato. Divertirnos aquí podríamos ir jugando o armar algo. Y bueno, ahora pasamos a enseñar cómo es que se abren los juegos. Que tengamos los juegos guardados en su computadora. Con este Roblox Studio que sería bastante fácil haciendo. Pero bueno, ya estamos aquí como lo que justamente es lo que sería en la carpeta. Y específicamente aquí lo que tenemos que hacer sería a buscar un archivo del cual nosotros vamos a abrir. Específicamente dudo mucho si que se puedan abrir por otras carpetas. Porque estaba intentando abrir algún autosave del elevador para poderlo mostrar. Pero no me dejaba. Entonces lo que tenemos que hacer sí o sí sería mover el archivo de nuestra carpeta a descargas. Una vez que estamos en descargas como en este caso voy a abrir este mapa de aquí. Que se llama Skyblock Mapa para el elevador de Terror 2. Específicamente yo voy a abrir este mapa porque este mapa de aquí es menos pesado para mi computadora. Y pueda procesar bastante rápido el video. En este caso lo que tenemos que hacer aquí a mí aquí ya me sale para abrirlo con Roblox Studio. Pero específicamente no necesitamos abrirlo con Roblox Studio. Debemos darle aquí a nosotros elegir otra aplicación. Porque ustedes específicamente no les ha salido esto. Luego debemos ir a más aplicaciones y luego a buscar en otra aplicación. Específicamente una vez que ustedes estén aquí lo que tienen que hacer sería dirigirse a descargas. En descargas ahora mismo lo que tienen que hacer justamente sería buscar Roblox Studio. ¿Vale? Así que tienen que buscar Roblox Studio. ¿Vale? Tienen que buscar Roblox Studio. Una vez que ustedes hayan buscado Roblox Studio van a ver esta versión que se llama Roblox Studio Beta. Le tienen que dar a abrir y listo. Ya se va a estar abriendo el archivo con este Roblox Studio. Específicamente aquí vemos que estamos abriendo este archivo. Y vemos que se ha abierto el mapa en sí casi completamente. La verdad es que no dudo mucho por qué no cargan las texturas. Creo que es por tema de que Roblox está caído. Pero sinceramente para divertirse un rato con algunos mapas que tú tengas. Al menos sin que cargue las texturas. Sinceramente puede ser bastante interesante. En este caso aquí le hemos dado play. Lo único que nos queda es esperar a que cargue. Para que específicamente nosotros podamos jugar. Sinceramente que esta versión es bastante antigua de Roblox. O sea es que literalmente vean. Me acabo de caer. Esta si no era. Play here y listo. Aquí le vamos a dar play here. Y vamos a ver que sinceramente esta es una versión bastante antigua de Roblox Studio. Porque tiene muy pero muy poquitas cosas. Entonces es como ok. Que no se entiende. Pero en sí sinceramente aquí tendremos lo que sería el mapa. Para que ustedes puedan jugar todo lo que quieran de sus juegos que tengan guardados. Como ya les vuelvo a mencionar. Les recomiendo que se unan aquí a mi grupo de discos. Ya que por medio de mi grupo de discos. Siempre vamos a estar informando de todas las noticias que pasan por aquí. Específicamente. También recuerden seguir R de Noticias. Ya que por aquí también vamos a informar al respecto de lo que está pasando. Justamente Roblox acaba de lanzar un comunicado. Mientras estoy lanzando este inocente. Hemos identificado la causa del RAIS y la solución. Estamos trabajando para que todo vuelva a estar en línea. Y lo mantendremos informado durante todo el día. O sea que específicamente mientras estaba grabando este video. Roblox acabo de decir que ya identificaron el error de lo que está pasando ahora mismo. Por la plataforma y probablemente pueda regresar hoy día o mañana a la plataforma. Pero si quieren estar enterados de más noticias de lo que pasa en Roblox. Y de lo que está pasando ahorita mismo. Únanse a mi grupo de discos. Yo que por aquí vamos a estar informando sobre todo. Ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.